¡Hola Munkits! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal y en esta ocasión vamos a platicar de un juego que me emociona demasiado y es Valhalla. Bueno pues Valhalla salió, que es el nuevo Assassin's Creed, digo Valhalla como si todos supieran, a lo mejor no saben y es el nuevo Assassin's Creed que de inicio parecía que se vio filtrado, todo ya saben que es como que una filtración que nunca sabemos si es verdadera o falsa pero la verdad es que dejando de lado todas esas tonterías, lo importante es que es el nuevo Assassin's Creed que va a estar disponible en el próximo Holiday 2020. Pero bueno, díganme ustedes aquí en los comentarios si están emocionados, si les emociona tomar el papel de un vikingo. Ha habido algo de controversia por ahí, la verdad yo no vi tanto pero me enteré después que algunas personas decían que God of War se ubicó en los vikingos y también lo hace Ubisoft ahora, pero obviamente ya estaban trabajando en este videojuego desde hace mucho tiempo y una cosa que me parece importante destacar y que también vi que había dicho Ubisoft por ahí es que pues God of War se basa en la mitología, tanto en la mitología griega como después en la mitología nórdica y lo que quieren hacer en este Assassin's Creed es que tomes el papel de un vikingo que los vikingos obviamente eres un vikingo que cree en toda la mitología de Odín y de las Valkyrias y obviamente del Valhalla que es este sitio súper chingón en el que llegaban los guerreros que habían hecho lo mejor en la batalla algunos llegaban al Valhalla, eran conducidos por las Valkyrias y otros eran conducidos a otro palacio de Freya que bueno, después vamos a tener algunos especiales también de mitología nórdica aprovechando todo esto me emociona mucho, soy súper fan de toda esta mitología entonces Valhalla me emociona mucho pero lo que íbamos es que aquí vas a tomar el papel de esta persona, de este guerrero que además es un solo guerrero, seas hombre o mujer a mí esta parte me encantó porque siento que los vikingos es esta cultura que permite representar a la mujer como lo que es una gran guerrera pueden verlo ustedes en la serie de Vikings que también les recomiendo ver donde la guerrera es una de las badas, obviamente toma su papel como de compañera en el mundo con Ragnar que es el protagonista de esta serie de vikingos que les recomiendo mucho pero a lo que me refiero es que los vikingos eran muy como que tomaban todas las cualidades de sus individuos no importaba si fueran campesinos o artesanos y todas las explotaban y así trataban de buscar un mejor lugar para vivir que no era más que encontrar tierras más nobles donde pudieran cultivar y así por eso tratan de ir a Inglaterra y bueno toda esta parte histórica algunas cosas históricas, algunas cosas como yo creo que inventadas para el propósito de este videojuego son las que vamos a ver pero en vez de que yo les platique todo esto ¿por qué no vamos a ver la cápsula que preparó Mookie para ustedes? y bueno espero que tengan un muy bonito día y me dejen en los comentarios si van a comprar o no este videojuego como pueden ver es uno de estos videojuegos que me emociona ahora les voy a decir todos los detalles bonitos que tiene Valhalla para ustedes lo que sabemos hasta el momento pero quédense pendientes en distintos videos porque vamos a tener muchísima más información simplemente porque somos muy fans de los vikingos y bueno deja tu like, comparte el video y vamos a la cápsula Mookie, esto es Valhalla y todo lo que sabemos de este juego ha salido directo de los dioses nórdicos de Escandinavia Assassin's Creed Valhalla se ambienta en el siglo IX y nuestro personaje será Eivor es un vikingo o vikinga que se ve envuelta en una batalla que enfrenta a la hermandad de los asesinos contra los templarios por compartir intereses con los asesinos Eivor se alineará con ellos y de esta manera conseguirá la hoja oculta en esta entrega nuevamente podremos elegir entre dos protagonistas y ambos se consideran canon aunque Ubisoft no ha detallado qué papel tendrá en la historia el personaje no seleccionado en Mookie pensamos que la historia será una sola y es indiferente si elige ser hombre o mujer es decir, no habrá cambios de ningún tipo en el juego ni en la historia lo que sí sabemos es que no contaremos con un modo cooperativo online como sucedía en Unity pero podremos compartir nuestros progresos en línea Batallas Assassin's Creed Valhalla no se enfocará solo en las batallas aunque evidentemente es uno de los atractivos principales algunas formas de combate conocidas regresan y otras se añaden como desmembrar cuerpos o decapitar como vikingo podrás usar tu drákar para liderar incursiones y saquear a tus enemigos en busca de recursos y riqueza así podrás hacer prosperar tu asentamiento y consolidar tu poder político el sistema de combate se ha renovado este te permite blandir armas a dos manos para hacer frente a la mayor variedad de enemigos jamás vista en la saga todo lo que haga será poco para ganarse un sitio entre los dioses en el Valhalla recordemos que los vikingos no temían a la muerte porque sabían que el Valhalla o este salón especial en Asgard se alcanzaba viviendo plenamente y combatiendo honorablemente en batalla quienes morían heroicamente en combate eran conducidos por las valquirias a este gran salón donde Odín podía visitarlos y ofrecerles nuevas aventuras en Assassin's Creed Valhalla acompañaremos al grupo vikingo de Eivor en su expedición por Europa recordemos que los vikingos buscaban tierras más nobles para poder subsistir y así es que llegan a Inglaterra en donde encontraremos a famosos personajes históricos en este juego nos quieren mostrar parte de la comunidad lograda por los vikingos que contra lo que se cree no eran solo unos salvajes y su única cualidad no era ser virtuosos en la batalla por ello el estudio desarrollador quiere que en Valhalla observemos esta parte de la comunidad los vikingos también eran granjeros y comerciantes que disfrutaban la integración social les daba unidad y en la batalla los hacía implacables por ello aquí tendrás la oportunidad de construir tu campamento y crecerlo así como ser líder de tu comunidad ahora el majestuoso cuervo tomará el papel que hacían las águilas en otros juegos también tendrán nuevas habilidades por ejemplo nos podrá guiar hasta algún punto interesante Ubisoft quiere que explores el mundo naturalmente no como una obligación pues finalmente eres un vikingo en nuevas tierras y todo te causaría admiración esta nueva producción está en las manos de Ubisoft Montreal aunque muchos otros estudios han participado en el desarrollo de esta nueva aventura coméntanos qué esperas de Valhalla en Mookid estamos muy emocionados con el anuncio de este videojuego que tiene como fecha de salida las fiestas navideñas del 2020 vamos a ver si alguien le atina a la fecha exacta nosotros iremos por el 21 de diciembre deja aquí abajo en los comentarios tus predicciones mientras tanto si quieres empaparte de la cultura vikinga y entretenerte desde casa échate las temporadas de Vikings que están en Netflix donde tenemos grandes batallas y mejores personajes tanto masculinos como femeninos los que se ven en otras series yo soy Litzia hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.